Música Bueno, muy bien, y arrancamos Objetivo Universidad de Alleno con este tema que preocupa y mucho a todo el país, que es la desaparición de este joven Santiago Maldonado y bueno, también tenemos la desaparición aquí en La Plata de Joana Ramallo para eso nos visitan Sandra Katz de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Comisión de Discapacidad, Guadalupe Godoy también de la Prosecretaría abogada y siempre militante por las causas de derechos humanos y Evelyn también de la Comisión de Discapacidad, Evelina, de la Comisión de Discapacidad de la Prosecretaría de Derechos Humanos. Gracias chicas por venir aquí al canal y bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema de Santiago que la verdad que nos preocupa un montón, nos preocupa mucho y la Prosecretaría sacó un comunicado, ¿no es cierto? Guadalupe. Sí, además teniendo en cuenta que una ciudad como La Plata ha sido atravesada tantas veces y a lo largo de distintas etapas de nuestra historia por desapariciones forzadas, creímos que era conveniente dar una respuesta inmediata y que el reclamo se visibilice cuanto antes, ¿no? Porque ya lleva una semana desaparecido, mañana va a haber una movilización nacional que están convocando la mayoría de los organismos de derechos humanos del país a la cual también adherimos y la preocupación tiene que ver además con que las respuestas del Estado en estos casos no pueden ser, parecieran cíclicas, ¿no? Poner en duda a la víctima, cuestionar o demonizar a aquellos que visibilizan el reclamo sino que tiene que ser poner todas las herramientas de las cuales un Estado dispone a disposición para localizarlo y para dar una respuesta. Seguro. Bueno, justamente el Estado lo que decía era que la comunidad mapuche hasta no dejaba ingresar drones o lanchas para investigar un poco más a fondo, ver si estaba o no. Ponen en duda la presencia de Santiago en este reclamo mapuche de la comunidad mapuche que se hizo aquel día y del otro lado la familia, ¿no? Asegurando que por supuesto que sí estaba ahí en reclamo solidarizándose con la comunidad mapuche y no hay más respuestas. Es como que no hay rastros. Hay un poder judicial que está actuando donde también se notan estas mismas contradicciones, ¿no? Un juez que tenemos que recordar que es el mismo juez que ordenó el operativo represivo en el cual ha desaparecido Santiago y por otro lado un defensor que está cuestionando el rol de ese juez por el interés que tendría también en la causa, pero que además desmintió estas versiones que salieron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que refieren a las resistencias que puede haber de parte de la comunidad mapuche o de la familia. Es bastante difícil también, es bastante entendible las situaciones que se generan si ese mismo ministerio que tiene que dar respuestas está demonizando a esa comunidad o está poniendo el eje, como lo hemos visto estos días, en las supuestas actividades de algunos sectores de la comunidad mapuche. Hay una experiencia en estos años democráticos sobre cómo debe investigarse una desaparición forzada, por ahí la experiencia es justamente qué cosas no se deben hacer, las aprendimos con Jorge Julio López, no se debe investigar a la víctima, no se debe poner en cuestionamiento a aquellos movimientos sociales que en general son los que rápidamente toman los reclamos, no se puede cuestionar esas cosas, lo que hay que hacer es investigar cuál es el rol de las fuerzas de seguridad en un hecho como el que sucedió. El último momento en que se lo vio es en el medio de una represión donde actuaba una fuerza federal que es la gendarmería y entonces las respuestas tienen que estar ahí. No nos olvidemos, son dos cuestiones distintas. Ver, una desaparición forzada implica siempre que agentes del Estado o agentes no del Estado pero con el acuerdo, el consentimiento o alentados por el Estado han privado de libertad a una persona. Después ver cuáles son los niveles de responsabilidad o de actuación de un gobierno de turno es otra cosa. Seguro. Pero las respuestas como Estado tienen que estar y tienen que ser urgentes y en eso acompañamos entonces tanto a la familia como a los compañeros, hay muchos, nosotros tomamos conocimiento de hecho porque muchos estudiantes de nuestra comunidad universitaria lo conocen, ya sea por el pueblo de donde es y también por el paso que él tuvo un tiempo viviendo acá en la ciudad de La Plata y entonces, bueno, acompañamos eso y convocamos también a la marcha que se va a hacer mañana en Plaza de Mayo. Seguro. Y además, justo bueno, usted la de Carlotto decía que con este hecho es como que estamos retrocediendo 40 años, 40 años de lucha, 40 años de... Bueno, de muchas cosas que sucedieron en el país y que la verdad que la actuación del Estado, esto de prácticamente como de pasar la pelota o de no hacerse realmente cargo es muy doloroso. Yo no diría 40 años, yo creo que teníamos que tener presente, si más en nuestra ciudad, lo que son las desapariciones en democracia. Seguro. Miguel Brú, estudiante de la Facultad de Periodismo de nuestra universidad. Andrés Núñez, también acá en esta ciudad, y Jorge Julio López. Insisto, son distintos motivos, distintos momentos, puede... No son lineales las comparaciones, pero sí son desapariciones forzadas y sí, entonces, las respuestas del Estado tienen que estar más allá de las connotaciones que tenga. Es muy doloroso ver cómo en estos días, en la cuestión mediática, prácticamente la investigación por la desaparición, dónde está, quién lo vio por última vez, no es el eje, sino que el eje pasa por la demonización muy peligrosa y por la construcción de un enemigo interno que es muy peligroso y va a tener derivaciones muy complejas, ¿no? Si no se evita que esto siga adelante. Seguro. Bueno, y otro caso que estamos viviendo en nuestra ciudad es esta chica, Joana Ramallo, que desapareció en la esquina de 1 y 63. Esta, la tenemos como más cerca, ¿no? Se siente tal vez más próximo este hecho de desaparición, donde la familia asegura de que no fue que la chica se fue de su casa porque tuvo algún problema personal y esto, evidentemente, genera mucha preocupación en el ambiente. Y, bueno, la comunidad universitaria también acompañando, ¿no? Sí, acompañando además porque esa familia está vinculada a nuestra comunidad universitaria y con la preocupación de las dificultades que vemos en las respuestas estatales en todo lo que tiene que ver con situaciones de riesgo. Digo, digo, hemos atravesado hace muy poco tiempo un femicidio. Sí. Es permanente la cuestión y los temores que eso genera. Y, bueno, ahí también estaremos acompañando. Mañana hay una nueva movilización ante la fiscalía requiriendo respuestas. Hubo alguna idea de que iba a haber operativos y respuestas durante la semana que no se dieron y, lamentablemente, bueno, también crece la impaciencia ante el tiempo que transcurre. Seguro. Bueno, allí vamos a estar seguramente desde el canal acompañando a la familia, acompañando también a los amigos y compañeros, cubriendo esta movilización que vamos a recordar. Se va a hacer desde 1.63, que fue la última vez donde se vio con vida a Joana, hasta la fiscalía y la gobernación. ¿La hora la recordás, Guadalupe, a la tarde es? No. Creo que a las seis de la tarde. No, pero ahora no. Pero bueno. Sí, la verdad que es sumamente importante que todos salgamos a la calle a reclamar, a exigir justicia, sobre todo, porque son casos donde en uno y en otro no se sabe qué pasó. Y de un momento a otro no se los vieron más. Así que, bueno, gracias, Guadalupe, por estas reflexiones. Vamos a pasar presentando el programa Podés de la Comisión de Discapacidad, de la Secretaría también de la Pro Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad. Bueno, Sandra, Evelina, hoy arrancó con la primera presentación en la Biblioteca Pública. Es un programa de inclusión de accesibilidad académica, ¿no? Cuéntenos un poquito más. Sí, hoy estuvimos con lo que fue la producción de textos accesibles. Participaron, tuvo una masiva participación de personas de distintas bibliotecas, algunas de la universidad y otras que se sintieron interesadas en la propuesta y también se acercaron. También hubo participantes de proyectos de voluntariado que están acompañando la digitalización y producción de material accesible. El programa Podés se inscribe dentro de una política del Ministerio de Educación que se dio hace tres años, hubo una convocatoria, que distintas universidades presentamos proyectos. Desde la Universidad de La Plata presentamos nuestra propuesta, que fue una propuesta armada colectivamente entre las diferentes integrantes de cada facultad. Porque cada facultad se va sumando, ¿no? No todas participan de la Comisión de Discapacidad, pero cada vez más son las facultades que la integran. Sandra. Sí, de 17 tenemos casi 14 participando activamente y otras de manera a lo mejor más intermitente. Y esto, como dice Belina, fue una construcción colectiva, pensando entre todos cuál era la idiosincrasia o cuál sería la mejor forma de trabajar el concepto de accesibilidad académica en nuestra universidad. Seguro. Bueno, entonces los objetivos no son solamente para los docentes que tienen algún estudiante con alguna capacidad diferente, sino que está bueno que toda la comunidad académica se sume también y está totalmente abierto, ¿no? Son talleres, son charlas. Sí, están abiertos a la comunidad universitaria. Por ahí siempre en poder pensar, digamos, qué lugar tiene el estudiante universitario. Que nosotros hablamos de discapacidad justamente porque, bueno, hay un tratado internacional donde las personas con discapacidad definimos, proclamarnos así, reconocernos como personas y entender que la discapacidad se construye producto de la interacción con diferentes barreras, ¿no? Comunicacionales, actitudinales, económicas, bueno, que van haciendo que se produzcan situaciones de desventaja, de opresión de determinados cuerpos. Entonces, bueno, reconocer que la universidad perpetúa estas diferencias, las acentúa en la forma de pensar la relación con el conocimiento. Entonces, por eso hablamos de accesibilidad académica. Reconocer que hoy, si bien hemos avanzado en el reconocimiento y ejercicio de derecho, del derecho a la educación, sin embargo, hay muchos obstáculos que todavía tenemos que remover. Por eso hablamos de accesibilidad académica, de trabajar en PODES. Bien. Bueno, Sandra, vamos a por ahí ampliar porque estamos dentro de la Pro Secretaría con este programa específico de PODES, pero se vienen realizando un montón de acciones ya desde hace mucho tiempo. Y esto también se enmarca complementando lo que decía Evelina dentro de un modelo social donde uno lo que tiene que garantizar son contextos accesibles. Claro. Por eso, hoy la capacitación a las bibliotecas que trabajan en red para así las personas ciegas pueden acceder a su forma de aclarar conocimiento. Estamos viendo justo imágenes de lo que fue el día de hoy en la Biblioteca Pública, que se inició el mes de agosto, digamos, con esta idea. Sí, disculpame. Sí, la semana que viene tenemos una capacitación en relación a la comunidad sorda. Hoy la Universidad de La Plata tiene cinco intérpretes que están dando respuestas como apoyo a las personas sordas en la universidad. Y principalmente el eje está dado en lo que es la accesibilidad académica a los docentes, entendiendo que durante un tiempo, mientras que estamos apoyando a los estudiantes, que hoy la universidad en un relevamiento tiene más de mil estudiantes con discapacidad, creemos que el docente necesita herramientas como ellos reclaman, y también porque entendemos que la mayoría de quienes son de clase en la universidad no pasaron por una formación pedagógica o didáctica. Entonces, este estudiante viene a irrumpir su forma tradicional de dar clase. Y ahí entendemos que tenemos que dialogar, así que la idea es lanzar este taller, que va a venir un compañero de Córdoba, Mauricio Mareño, para trabajar cuestiones más conceptuales y nosotros poder planificar junto a cada secretaría académica de cada facultad, cómo llevar a cabo estos talleres. Bueno, está buenísimo dar a conocer todas estas actividades, el programa Podés o las distintas actividades que se realizan desde la Comisión de Discapacidad, porque seguramente nos están viendo algunos chicos con alguna u otra discapacidad o capacidad diferente y tal vez no se animen a entrar a la universidad o a decir, bueno, hasta acá llegué o no sé si voy a ser capaz de poder tener un título universitario y dando a conocer estas actividades, es decir, no, la universidad te está esperando, o sea, la universidad, vení, accede, se parte, apropiate, ¿no? Sí, 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 totalmente, es eso. Es reconocer que es un sujeto de derecho que tiene las mismas posibilidades que cualquier otra persona de poder transitar y que es justamente esto de que las limitaciones no las tiene la persona, sino que las tiene el contexto, entonces, es bueno. Bueno, también dar ejemplo para el contexto, ¿no? Claro, totalmente. Muchas veces escriben previo a inscribirse, si pueden, tienen determinada situación, si pueden ingresar a la universidad. Bueno, y ahí nos reunimos, pensamos de forma conjunta, bueno, a ver, que el diagnóstico es solo una parte de la identidad de una persona. Seguro, seguro. Además, justo estamos empezando en un periodo donde se acercan las inscripciones a las distintas carreras, donde los chicos del secundario están terminando y la gente también, por qué no, la gente mayor que quiere estudiar una segunda carrera o es una deuda pendiente que tienen, bueno, está bueno que se acerquen aquí a la Prosecretaría de Derechos Humanos, están en el edificio de presidencia en 7, 47, 48, para evacuar todas las dudas, ¿no? Ustedes van a estar ahí atentos. Bueno, chicas, muchas gracias por venir a presentar el programa, muchas gracias, Guadalupe, siempre dando una reflexión tan valiosa sobre estos dos casos que esperemos tener información positiva en lo más rápido posible. Así que gracias por venir, ¿eh? Gracias, Guadalupe.